¡Prepárese! Aquí comienzan los 60 minutos más rápidos de la televisión peruana. ¿Qué tal? ¿Qué tal movimiento, señoras y señores? Amigos de camarones en acción, ¿qué tal acción? Esta noche vamos a tener una entrevista internacional. Directamente desde Cuba. No, Celia Cruz no está. Bobby Valentín. Tampoco. Eh, Johnny Pacheco, menos Willy Colón, tampoco Eh, es el niño más bravo de todo Cuba Se trata de Fidel Castro Eh, buenas noches Buenas noches, chico, mulato, ¿cómo está? Buenas noches a todos los que quiremeados Y un saludo también para todos los chicos, para todos los cubanos que están acá por deporte Eh, deportistas No, están deportados Eh, ¿creen que usted me está hablando de deporte como el fútbol? No me hable de fútbol, chico, que en mi país el fútbol fracasó ¿Y por qué fracasó el fútbol? ¿Por qué? Porque a mí me gustaba mucho ir al estadio Entonces cuando los jugadores me veían a mí en la tribuna Todos tenían miedo a jugar por la derecha Eh, dígame, ¿en Cuba no existe amplia libertad? En Cuba, mulato, hay una libertad muy grande Para que la gente haga todo lo que yo quiero Eh, ¿usted se come los furos? Porque es puro ¿Puro qué? Puro chocolate, mía, chocolate de Cuba Eh, dígame, ¿cómo está la situación económica en Cuba? Eh, ¿cómo vive el ciudadano? ¿Cómo es la vida allá? Bueno, en cuanto a los privilegios, en cuanto a las condiciones de vida, chico Nosotros los cubanos tenemos una política muy uniforme ¿Uniforme? O sea, ¿todos son iguales? No, muy uniforme, o sea, que no tiene uniforme se fregó, chico O sea, que usted, nadie lo puede criticar Mira, mulato, mira caballero, a mí la gente me puede criticar Pero me puede criticar desde dentro ¿Desde dentro del país? No, desde dentro de cien años, por lo menos ¿Qué alternativas tiene el periodista en su país? Mira, Kikirimiado, en mi país el periodista tiene dos alternativas Que esté conmigo o que yo no lo deje escribir Si yo no lo dejo escribir no hay problema, chico Pero si está conmigo tiene dos alternativas, mulato Que escriba por buena voluntad o contra su voluntad Si escribe de buena voluntad, no hay problema, chico Pero si escribe contra su voluntad, tiene dos alternativas Que me sea fiel o que me sea infiel, mulato Si me es fiel, no hay problema Pero si me es infiel, lo fusilo, chico ¿Usted lo fusila y no le da dos alternativas? Sí le doy dos alternativas, Kikirimiado Que se vaya al cielo o que se vaya al infierno En vista de su amplitud de pensamiento Y su amplitud, oiga, ¿se sigue usted comiendo? ¿Me invito? Gracias En vista de su amplitud de pensamiento Quisiéramos saber, ¿qué cosa es para usted la perestroica? Bueno, como su nombre mismo lo dice, mulato Mira, la perestroica O sea, viene del latín pere Y troica, bueno, troica Troica viene del callao, mulato Además, nosotros en Cuba no vamos a poner la perestroica Lo que nosotros vamos a hacer en Cuba, Kikirimiado, es la fiel trafa Y es así como usted se ha mantenido en el poder No, yo te voy a decir mi secreto porque yo estoy en el poder, chico Mira, yo estoy en el poder porque yo como mucho arroz a la cubana Pero sin arroz O sea, puro huevo, chico Y puro plátano Sin embargo, hay mucha gente De que a usted lo quiere ver con las barbas en remojo Bueno, y para todos ellos que quieren verme con la barba en remojo Yo le voy a dar gusto Mira, voy a poner la barba en remojo, chico Eh, ¿me permite? Tú sabes que acá hay amplia libertad, así que tú puedes hablar y no... Un ratito ¿Aló? Sí Eh, ya Eh, ¿cómo? Eh, un ratito, ya Eh, es bus Chico, ¿y de qué línea es ese bus? Eh, eh, Yunai, eh, Stake, eh, algo así es ¿Aló? ¿Y qué quiere, chico? Eh, hablar con usted No, yo no hablo con ese gusano Si quiere algo, que te lo diga a ti y tú me lo dices a mí Aló Eh, dice que él, lo que usted me va a decir a mí, eh, se lo diga yo a usted Entonces, cuando usted me va a hablar a mí, yo le tengo que decir a él Eh, eh, ¿cómo? Eh, ya Ya Un ratito Eh, ¿cómo dijo? Eh Usted está hablando en inglés, por eso no entiende nada, chico Una cosa, eh, ¿tiene usted mamá? Que querid mío, por supuesto, mulato, yo tengo mamá Eh, dice que sí tiene ¿Cómo? Eh, ya, hasta luego Dice que la salude ¿Qué, chico? ¡No se amaran de la vida, chico! Señoras y señores Hasta la próxima, con otro cubano No se amaran de la vida, 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 no se amaran de